¡Vino Ávila! ¡Los Pimobles! ¡Van a ganar! ¡Gracias! ¡Sas! 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 ¡Bonito! ¡Cumbia! ¡La cumbia! ¡Y vuelve el sabor! ¡Bueno ahora! ¡Con más sabor! ¡Y decir! ¡Egaló! ¡Todo mundo a bailar! ¡La cumbia! ¡Turca! ¡Y que todo el mundo, todo el mundo agarre pareja! ¡Así comienza! ¡Los nueve de los nueve! ¡Tino Ávila! ¡Los pimpobles! ¡Fianos! ¡Surdidos! ¡Parecindos con cosas! ¡De cosas más de posha! ¡Pistos! ¡Y vuelve el sabor! ¡Pero ahora! ¡Con más sabor! ¡Y al! ¡Los pimpobles! Así se llama Y la nueva organización Las tropas azules ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Van a las gracias! La ciudad de los hemáforos El teclado de la vergón Cholo, guilijano Aguacate, bemini al caballo Sardos reyes Aguacate ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Ven a sí! ¡Vos más doy! ¡Volcasito, sabor, Laura! ¡Vamos, Doritano! ¡El cruz! ¡Cuántos más cariño! ¡Capul, abueloque! ¡Viente, Juliá, Piñagrán! ¡Contigo! ¡Volcala! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Tócale! ¡Tiro! ¡Ávila! ¡Llego el Williams! ¡El Miquil perinado! ¡Los ricos de la noche! ¡Sapazo! ¡Y se calicen las chicas sonrisas! ¡Volcala y primos del silencio! ¡Ale, payaso, traje! ¡Los famosos manos! ¡El Conchito Tordacuizla! ¡Ateno, bato, rejos! ¡Lensalite! ¡Digi, bueno, ochenta! ¡Andre Pérez! ¡Alexida, mancadera! ¡Magnita, copa, ni largo! ¡Volcala! ¡Vino, sin amor! ¡Cuántese del pollo, mancadero! ¡No la temese! ¡Y trago contigo! ¡Siega, bien, cito! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Para mi niña! ¡Paola! ¡Rafa Luna! ¡Para mi pollo! ¡Allí en Tepito! ¡Su esposa! ¡Rina Contajé! ¡Niño Callejano! ¡Amiga de todos! ¡Sombras 18! ¡Vario 12! ¡Voy 53! ¡Y la Lomita! ¡Ciérrense! ¡Sonido Mazatán! ¡A huevo! ¡Ay, caramba! ¡El famoso! ¡Inocupentado! ¡Ese Nicaragua! ¡Activo! ¡Póngelo! ¡Jaca! ¡La Manaburria! ¡Vame, queridazo! ¡Vamos, las guerripas! ¡Voy 53! ¡Niños sin amor! ¡HDP! ¡Guerda, mis llamacos! ¡Pequinos solgaros! ¡El famoso Rubén! ¡Y me jaló el cráneo! ¡Sabor! ¡Díjate! ¡Miki La Bola 80! ¡Víjate a meter la Blanquita! ¡Ira Corríece en la Perosequia! ¡Vincia Maco Alexis! ¡Senie Poderoso! ¡Erión Juanalo! ¡Golayaje! ¡Ostieff y Bobby! ¡Golaban ayer en la Unión Americana! ¡El Nisiciki! ¡Oso Amar y Julio! ¡Y Uchujara! ¡Era Vene Carlitos! ¡Oyí se me jemió y formosa! ¡Víjate a meter! ¡Contigo! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Tómale, tómale! ¡Venga la Bola! ¡Venga la Bola! ¡El famoso Tuercas! ¡Llaman a su pequeño Salvador! ¡Va mi hermosa Yestiel! ¡La Perita muy perdida! ¡Viva la Cumpalita! ¡La Chela Chalita! ¡Viva la Cumpalita! ¡Cuál es el truco! ¡Viva la Cumpalita! ¡Viva la Cumpalita! ¡Viva la Cumpalita! ¡Viva la Cumpalita! Besito para allá Y que se lo pongan a la izquierda Venga Fraldina Y la señora de esas luces Y Zagalicia Y la chica sonrisa Volcañones de la 13 Allí en la 0 El Pochito de Santipan Son Chindol Estamos presentes ¿Dónde está el señor Alperdador? Hipólito Martínez Daniel Nijemi Alexis Murakumia ¡Guapa! ¡Cierto contigo! ¡Chinus Guasas la Vida! Volvieron a ser Soledad Pedría A Mancana Volver a conocer Mario Chapulín La Sur 16 ¡Vamos, señor hermosa! ¡Damaris! ¡Armando! ¡Ay, Michoacán! ¡Armando Carbona! ¡Vinillo! ¡Vinillo! ¡Vamos, fantasmas de básquet! ¡Va a tomar mi cus-cus! ¡Juanca Rodríguez Raúl! ¡Pedrojeño! ¡Felipe Chetimacho! ¡El famoso Miki! ¡Todos los desafanables! ¡Desde San Gallego en las caras! ¡La Vida de un solidario! ¡Sí! ¡La Historia! ¡De un solidario! ¡Vinillo! ¡Vinillo! ¡Va al barro del pose! ¡El pose ha caído! ¡Las dos mancanas de corazón! ¡Sí! ¡Y ahorita! ¡Amigos míos, continuamos! ¡En ese volama súper especial! ¡Sí, señor! ¡En ese volamita! ¡Continuamos adelante! ¡Órale! ¡Órale!